y hola que tal señoras y señoras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy bueno el día de hoy estamos aquí me están viendo ya después de no estar subiendo vídeos desde hace ya 5 bueno el día de ayer subí uno pero ese es uno de los vídeos pregrabados y bueno quisiera contarles muchas cosas de lo que van a suceder en este canal vale van a suceder muchísimas cosas nuevas en este canal les voy a reformar todo completamente que el la cosa con la que grabó es el ipad este será se le ha prestado un familiar mío puesto que lo necesita más que yo vale necesita más que está en un momento difícil y trágico y pues necesitamos ayudarnos así como ayudarme y bueno ayúdame yo te ayudaré así que este nuevo voy a poder subir ncp por un buen rato un buen momento este largo tiempo se puede decir así puesto que como les digo no tengo con lo que voy a grabar segunda noticia mala cuál es la primera noticia mala la segunda noticia es que pues no voy a poder subir estar subiendo vídeos a diario no voy a poder estar subiendo vídeos se puede decir así frecuentemente subiendo un vídeo por semana que serán los vídeos en los vídeos van a ser este más que nada blogs van a ser canciones vale esto lo estoy diciendo como que ya muy así van a ser varias cosas bueno también les tengo una buena noticia vale es una buena noticia no simplemente son malas noticias en este vídeo voy a estar subiendo canciones mías escritas por mí y por la base de devoidets vale van a ser canciones de nosotros dos y las vamos a estar subiendo la segunda noticia buena bueno se va a reformar completamente canal ya no se va a llamar simplemente cionet 619 el nombre de este canal o bueno de esta reforma que estoy haciendo se llama y espacio cionet 619 vale van a ver vídeos simplemente de mí no ser de mí de lo que yo hago de lo que me gusta hacer y bueno también voy a subir algunos que otros juegos de computadora aunque no tengo una buena pc pero voy a estar tratar de estar subiendo en sí se va a estar cambiando mucho el canal como estoy diciendo no va a haber tanto ya habrá tanto juego en el canal sino que van a ver más cosas como blogs van a ver este en sí es un nuevo comienzo es una nueva era en este canal en este canal que es mi espacio cionet 619 que espero que les vaya a gustar puesto que la verdad estoy tratando de no dejarlos solos informarles puesto que estuve aquí ocho meses bueno llevo ocho meses aquí con ustedes y no quiero dejarlo simplemente botado así que eso va a ser lo que estoy pensando hacer igual pues en la computadora luego hay juegos que puedo jugar y grabarlos y también se los trae estaré subiendo estoy planeando muchísimas cosas y la verdad es que también el tema de la escuela es algo que también me está perjudicando en el tiempo pero ni modo la verdad es muy difícil para mí puesto que ya saben que me gusta mucho estar con ustedes estar subiendo los vídeos estar pues charlando con ustedes la verdad es algo que me gusta demasiado y no me gustaría dejar de hacer así que espero mucho de su apoyo muchísimas gracias a todas esas personas a todas esas personas que aún me siguen apoyando que cada día están con su like favorito y comentario la verdad son aquellas personas son las que me inspiran y espero que me estén bueno espero que me apoyen en esto que estoy a punto de realizar que simplemente ya no bueno les hago un pequeño resumen de lo que estoy diciendo en primera pues ya saben no voy a poder subir ncp o bueno tal vez si ruteo al teléfono con la que con el que estoy grabando si lo ruteo es un samsung galaxy no sé qué 5 no galaxy 2 3 si lo ruteo tal vez sigan habiendo vídeos de ncp no más que la serie si las habré perdido puesto que no las tengo en este teléfono y pues en sí eso es todo lo que tenía que hablarles que ya no será simplemente un canal de videojuegos sino que será un canal de vida diaria vida cotidiana será un canal de blogs me volveré bloqueo aunque tal vez bueno no soy muy bueno en esto y de música así que bueno espero que les vaya a gustar yo soy cnet 619 espero que me apoyen en esto que estoy a punto de hacer y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias en serio han sido parte y son parte de mi vida han sido lo mejor que me ha pasado desde que entré a esto de youtube puesto que no entré aquí por el tema de hacerme famoso sino que entre aquí por el tema de hacerlos felices felices a ustedes de hacer que pases un tiempo agradable mientras que pues estés en entorno a lo que haces comúnmente de salir un poco de la rutina y aunque sea con videojuegos aunque sea que simplemente con con el minecraft espero que te hayas divertido pero también espero que me apoyes en esta nueva aventura que estoy a punto de tomar en esta nueva en este nuevo proyecto que estoy a punto de hacer y muchísimas gracias y me a apoyar y muchísimas gracias por ver este vídeo por siempre estar comentando por siempre estar apoyándome y la verdad bueno yo soy jorge adrián soy cionet 619 te deseo una feliz noche un feliz día o una feliz tarde nos vemos en el siguiente vídeo adiós